Bueno, Tommy, un partido que lo habían podido empatar, que estaban teniendo la pelota y que se complicó al final, ¿no? Terminó de la peor manera. Sí, la verdad que sí, una lástima que termine así, creo que es muy injusto para nosotros. Y que se vuelva a repetir de esta manera, la verdad que es muy triste. Caliente adentro estuvo todo, ¿no? Sí, muy caliente, la verdad que había un clima medio tenso. ¿Cómo lo sentías? No, así como te digo, tenso, pero creo que nosotros estábamos con las revoluciones bajas, pero con el corazón muy caliente y la verdad que hasta me había confiado que lo podíamos ganar. Bueno, la verdad que en una jugada muy desafortunada para nosotros se lo terminando a ellos. Entraste bien, ¿no? Tuviste un par de jugadas, ¿te sentiste bien? Sí, sí, me tocó creo que rápidamente poder agarrar varias pelotas y eso cuando le toca entrar de banco es muy importante. Pero bueno, creo que el objetivo no se nos dio hoy y como te decía, con mucha bronca, muy triste. Gracias. No, no.